Una de las posiciones más complejas de asumir en un equipo de fútbol es la del arquero. Como se puede llegar a ser un héroe, también un villano. Y en nuestra liga profesional se han destacado varios porteros por aportarle a sus equipos y conseguir buenos resultados. En el primer lugar se encuentra Álvaro Montero, guarda meta de deportes Tolima. Llegó al conjunto Pijao en 2018. Y con el equipo ha tenido la oportunidad de disputar 91 partidos. En la presente liga ha sido titular en todos los encuentros. Y la efectividad con su arco es positiva. Solo ha recibido tres goles. Ante Río Negro y dos ante Independiente Medellín. Sin duda, Montero es de los arqueros más seguros. Y esto lo respalda su llamado a la lista de preconvocados por Carlos Queiroz. El Deportivo Pasto pasa por un gran momento en el torneo. Ocupan la segunda posición de la tabla. Y sus arqueros han sido importantes para conseguir buenos números. Diego Martínez y el experimentado Luis Delgado comparten la titularidad. Entre los dos han recibido cuatro tantos. Ante la equidad y millonarios. Su solidez se ha convertido en un elemento fundamental para el equipo de Diego Corredor. En Nocecaldas también están orgullosos de su portero. Han recibido cuatro goles. Y desde que Gerardo Ortiz se adueñó del arco en Manizales. Solo han sufrido gol ante América y Deportivo Pereira. El paraguayo ha sido titular en cinco oportunidades. Y en tres ocasiones logró tener su valla invicta. Por esa razón se ha convertido en el arquero indiscutible para el equipo blanco-blanco. Así, estos arqueros confirman la importancia de tener seguridad en el arco. Para lograr ser figura en sus respectivos equipos.